Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela el Tío Tech y en esta oportunidad vamos a responder a un suscriptor del canal donde nos pregunta cómo podemos imprimir fotos tamaño carnet y pasaporte en su documento Word y en una hoja A4, como primer requisito indispensable y muy obvio a la vez es tener la foto en la computadora así que vamos a insertar nuestra foto, vamos a venir acá pestaña insertar nos vamos a imágenes y luego nos vamos a este dispositivo, la forma clásica vamos a buscar la imagen yo lo tengo le tengo por acá a ver a ver si acá está dos veces clic y acá tengo mi imagen bien para mayor comodidad para que puedan imprimir en 1 a 4 vamos a voltear la hoja de forma horizontal para ello vamos a ir acá a la pestañita disposición y luego vamos a ir a orientación pestaña disposición orientación y vamos a ir a horizontal un clic acá en horizontal bien entonces la hoja ya lo tenemos girado horizontalmente y lo siguiente que tenemos que saber es son los tamaños, yo voy a escribir acá los tamaños miren los tamaños tanto del carnet y el pasaporte ok miren el carnet las medidas son 4 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho luego de eso también tenemos el pasaporte miren que la medida de 5 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho bien bajo estas medidas vamos a cambiar el tamaño de nuestra foto bien ya 4 x 3 centímetros vamos primero con carnet para que puedan mover la imagen libremente a donde quiera tenemos que dar clic derecho ajustar texto y le podemos dar acá donde dice delante del texto un clic acá de esa manera pueden mover libremente la imagen a donde quiera bien vamos a dar dos veces clic a la imagen dos veces clic a la imagen y acá a la derecha miren acá a la derecha tenemos el alto y el ancho bien miren tenemos 17 centímetros por 13 y le vamos a bajar miren vamos a calcular más o menos y miren ahí tenemos 4 puntos centímetros 4.5 centímetros por 3.6 centímetros no vamos a darle miren vamos a darle así vamos a calcular lo más preciso posible para que la imagen sea 4 de alto y 3 de ancho ok vamos a bajarle un poquito más miren voy a acercar voy a acercar voy a acercarme más y a éste le vamos a un poco menos miren ahí tenemos 4 22 x 337 un poco menos un poco menos y ya me pasé no miren acá ya me pasé pero tranquilamente ahí yo podría ya trabajar bien para que ustedes logren la medida exacta miren acá perdón 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 dos veces clic miren se acaba de escribir algo dos veces clic si ustedes quisieran por ejemplo poner el alto que es 4 centímetros miren 4 y presionamos enter y acá a ver a ver 4 vamos a presionar 4 enter y acá también miren acá también ya se me cambió el ancho ok el ancho se cambia es porque tienen una opción activa vamos a desactivar esa opción vamos a dar clic derecho vamos a ir a miren formato tamaño y posición perdón tamaño y posición un clic acá y les va a saltar esa ventanita aquí vamos a desactivar este check que dice bloquear relación de aspecto y también proporcional al tamaño original de la imagen le damos en aceptar y ahora sí miren ahora sí a ver a ver a ver dos veces clic dos veces clic en la imagen ahora sí pueden poner acá los 3 centímetros y no se va a cambiar el alto miren vamos a poner tres presionamos enter y ya se cambió pero como pueden observar se acaba de deformar un poco la imagen no si quisieran cambiar eso miren vamos a dar control z pueden dar acá en recortar a ver a ver dos veces clic pueden dar en recortar y manualmente desaparecen esas líneas negras miren podemos dar manualmente un ajuste más personalizado le vamos a traer a la izquierda miren un poquito solamente un poquito y vamos a ver miren se quedó en 3 14 a ver un poco más vamos a dar un poquito más y podría ser ahí y miren ahora sí está 3.03 bien la imagen le vamos a poner al centro miren porque pueden moverle arrastra y le ponen al centro a ver ahí miren ahí lo tenemos ok miren el recorte está tanto a la izquierda y a la derecha presionamos enter y ahora sí a este le pueden dar acá tres centímetros y la deformación no va a ser no va a ser mucha no le vamos a poner tres vamos a presionar enter y ahora sí a ver perdón perdón tres enter y miren es mínima la deformación bien pero ya podemos trabajar con eso miren acá lo tenemos le vamos a ajustar le vamos a ajustar acá a la izquierda y vamos a presionar miren vamos a presionar la tecla control más shift la tecla shift ahí lo tenemos en el teclado es esta tecla y la tecla shift de esta manera vamos a copiar de una manera automática miren vamos a dar un clic en la imagen presionamos control shift y arrastramos a la derecha ya no es necesario copiar y pegar miren nuevamente un clic en la imagen control presionamos control shift los dos juntos y arrastramos a la derecha es como copiar y pegar pero pero ahora sí para no estar haciendo con solo solamente una imagen vamos miren vamos a presionar vamos a seleccionar los tres miren seleccionamos una imagen y presionamos la tecla control para seleccionar más de una imagen miren una dos ahora sí tengo las tres imágenes seleccionadas y volvemos a presionar control shift para que copie y pegue de manera automática estas dos teclas ok control shift miren control shift y arrastro a la derecha ok control shift arraso a la derecha a ver a ver a ver y bajo ahora sí control shift a ver a ver perdón control shift arrastró acá abajo control shift a la derecha control shift a la derecha control shift miren le traigo abajo y así sucesivamente no control shift control shift miren lo que estoy haciendo control shift bajamos control shift y estamos copiando y pegando no de esta manera bien si quieren alinearle para que no tengan diferentes espacios miren en este caso acá está desalineado vamos a seleccionar nuevamente todas las imágenes miren con la tecla control ok seleccionamos todas las imágenes de arriba una por una y luego de eso miren vamos a ir acá formato de imagen y acá tenemos alinear alinear ok un clic acá y vamos a dar donde dice distribuir horizontalmente ok distribuimos horizontalmente y de esta manera miren todas las imágenes ya están a la misma separación no lo mismo abajo miren acá está separado fíjense acá lo mismo seleccionamos todo seleccionamos todo y le damos formato de imagen formato de imagen alinear y le damos alinear donde está distribuir horizontalmente un clic y ahora sí miren ahora sí nuevamente ya se acaba de distribuir pero acá mucho le hemos pegado como pueden observar y tenemos un error no tenemos un error si se copió y se pegó de bien ahí lo tenemos a ver nuevamente nuevamente seleccionamos todo y nos vamos a formato de imagen alinear y distribuir horizontalmente ahora sí ya lo tenemos a todos distribuidos horizontalmente con la misma medida no lo mismo hacemos acá con el pasaporte miren son 5 y 4 centímetros a ver a ver a ver nos da el espacio desde el espacio vamos a agarrar otra hojita ok vamos a agarrar otra hojita a ver le voy a poner por acá rápidamente control se control v y es el mismo procedimiento miren acá es 5 x 4 centímetros para tamaño pasaporte a ver 5 x 4 centímetros miren si han desactivado si han desactivado esas dos opciones bloquear relación de aspecto y proporcional al tamaño para que no se distorsione tanto el ancho como el alto a ver a ver perdón perdón si acá en historia a ver un momento momento vamos a utilizar miren vamos a utilizar solamente la tecla shift ok presión en la tecla shift para agrandar y de esa manera miren no va a pasar esto o sea no pasa eso ok si presionamos la tecla shift miren se va el tamaño es proporcional bien así esté desactivada relación aspecto bien ahí lo tenemos y este va a ser 52 veces clic miren 5 x 4 no 5 x 4 si 5 5 centímetros por 4 de ancho no y ahí lo tenemos miren acá 5 por a ver vamos a poner en ancho vamos a poner en ancho 4 ahí lo tenemos miren si 4.04 aceptable y acá arriba está muy alto no entonces le vamos a dar recortar y vamos a bajar miren vamos a bajar un poquito hasta que sea 5 miren 5 19 podría ser ahí si miren ya me pase ya me pase vamos a subirlo un poquito más a ver si llega 5 podría ser ahí a ver creo que si no sube mucho vamos a acercar y creo que ahora sí miren 503 y ahora sí me parece aceptable presiono un clic afuera dos veces clic y acá para que no se deforme mucho ya le puedo dar 5 y acá también le puedo dar el número 4 y presiono enter no y ahí lo tengo a ver acá 4 enter y ahí lo tengo bien y de esta manera pueden ir trabajando de la misma forma que hicimos al inicio no cortando y pegando no con control shift miren control shift control shift control shift y ahí lo tenemos no si quieren alinear lo seleccionas todo con control a ver a ver perdón seleccionas todo con control te vas formato de imagen nos vamos a alinear y damos acá alinear distribuir horizontalmente un clic miren y ahí lo tenemos bien y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responder y no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.